Cuando llegue el momento de tu decisión, no lo dejes por alto pasar. Si lo haces, estás en peligro mortal. Has pensado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se pastre a tus pies. Puede ser que no puedas dejar. Has pensado lo que puede costar. La inmortal dicha tú puedes sacrificar por andar en la senda del mar. Si al espíritu ahogas, te puedes perder. Has pensado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se pastre a tus pies. Puede ser que la puerta cerrando haces. Has pensado lo que puede costar. Él te llama aún en su grande amor. Todavía te invita a entrar. No te dejas salvar. No le dices, ya voy. He contado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se pastre a tus pies. Puede ser que no puedas perder, aunque el mundo se pastre a tus pies. Has pensado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se pastre a tus pies.